¡Ale, le dejamos eso! Lo que peleamos es que se salgan de la liga los güeyes de la mesa. ¡Vamos! 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 ¡Váganme el punto! ¡No! ¿Ya que se remite ahí en La Cuarta del Mike... ¡Aras! ¿O qué están ahí... ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Mándenle dinero a las rojas para que se mantenga el puto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!